Nosotros, un placer, te vamos a saludar a Pablo, muchas gracias por permitirnos estar aquí y gracias por la invitación. Gracias por permitirnos estar aquí en este museo. Sí, partíquenos de este quinto encuentro, ¿qué se refiere, cuál es la importancia? Bueno, la importancia es que es una red que se ha ido desarrollando desde hace aproximadamente 12 años y que la dirige y la coordina la maestra Lourdes Monjes, que pertenecemos al ICOM, que es la institución que se encarga de todos los museos del mundo, que nos ha unido como red de casas museo, porque hay museos de muchos tipos, no sé, creo que son más o menos 32, quizá Lourdes pueda decir mejor la cantidad de museos que hay en el mundo en cuanto a la categoría. Nosotros somos casa museo, ¿qué quiere decir eso? Que el personaje tiene que haber vivido en la casa para que podamos catalogarla como casa museo, pues creo que esa es la principal. Y bueno, no es necesario que conservemos en ella el mobiliario que se tuvo, por ejemplo, en este caso ustedes ven que esta museografía es mucho más moderna, está como muy actualizada, sí, desde luego tenemos muchos objetos que pertenecieron a mi padre, pero no a la familia, o sea, no es una casa de familia como tal, sino que quisimos hacer una museografía en la que nos englobara básicamente la historia de nuestro personaje. Y luego, bueno, pues dentro de la red de casas museo está la casa Barragán de Luis Barragán, que es nuestro premio Pris, que es en arquitectura. Tenemos a la casa del poeta de López Velarde, que es uno de nuestros más grandes poetas también. Está el recinto de Mito Juárez, la casa Tobal de Teresa, tenemos también ahora, se acaba de integrar con nosotros, la casa Rivas Mercado. Entonces, hay muchas categorías dentro de nuestra casa museo, o sea, personajes que han pertenecido básicamente a nuestra cultura, a nuestro entorno, a preservar todo lo que tiene que ver con nuestras tradiciones.